Desde el impresionante canal de Panamá, te traemos lo mejor del Real Estate. Soy Alexander Guevara y esto es Inmobilia.com Seguimos con nuestro recorrido en esta mega obra. A continuación, veremos qué traemos en nuestro segmento Tendencias. Un pintor con un estilo único y original es nuestro invitado, Luis Javier Montes. Luis, un placer tenerte con nosotros en nuestro segmento Tendencias. Tu trabajo es amplio, pero vamos a iniciar hablando sobre el estilo que utilizas en los cuartos de los bebés y niños. Bueno, Kei, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Bueno, el estilo que utilizo más bien es de pintura acrílica. Es una pintura decorativa que la mayoría de los padres ya tienen en mente lo que quieren para sus bebés y sus niños en los cuartos. La mayoría son estilo dibujos animados, cuartos de bebé. Cada madre que ve en la televisión o ve en revistas o en internet un cuarto bonito, eso es lo que yo les hago para que ellas tengan lo que sueñan para sus. Oye, Luis, ¿y qué te piden más las personas? ¿Te piden más para niños o para niñas? Bueno, prácticamente lo mismo, pero más niñas que niñitos. Parece que nacen más niñas que niños. Ok, ok, excelente. Ahora vamos a hablar sobre otro de tu trabajo, ¿no? Porque lo tuyo es la pintura. Ok, también tengo entendido que tienes un estilo diferente en la reestructuración de espacios en nuestros hogares. ¿Qué materiales utilizas o qué técnicas utilizas? Bueno, utilizo un acabado decorativo que se llama estuco veneciano. Este acabado ya tiene bastante tiempo aquí en Panamá, pero muchas personas ni siquiera lo conocen. Es un acabado de base de cal con mármol molido y el acabado final es una pared brillante con el color que usted quiera en la pared. Es un acabado hermosísimo. Excelente eso, Luis. ¿Y qué otro tipo de acabado utilizas en las paredes? Bueno, también hago imitaciones en ladrillo, hago marmolizados, hago texturizados, difuminados de colores también. Todo lo que tenga que ver con acabados hermosos para que su sala quede espectacular. Excelente, Luis. Entonces, si nosotros queremos conocer tu trabajo o queremos que vayas a nuestra casa y nos des una idea de lo que podemos utilizar, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, pueden contactarme a mi página de Facebook, Luis Javier Montes, o al número que aparece en pantalla. Bueno, Luis Javier Montes, artista panameño en tu segmento Tendencias. Hoy junto a nosotros el ministro de Vivienda, Mario Echeleco, que nos dará detalles de Expo Mivi 2016. Bienvenido, ministro. ¿Cuáles son las novedades que nos trae esta feria? Bueno, definitivamente que venimos con mucho entusiasmo a otra versión más de Expo Mivi, donde le extendemos la habitación a todos a que vengan. Vamos a tener una participación mayor de promotoras, de más bancos. Vamos a dar facilidades para que cuando las familias vayan, los niños tengan donde recrearse, distraerse y le permitan a los adultos poder concentrarse en esa decisión tan importante que van a tener. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que encontraremos en esta feria? Bueno, yo creo que es una buena noticia poder decir que ya tenemos 363 promotoras afiliadas al programa de bonos solidarios. O sea, definitivamente que todos los que participen en esta feria van a poder encontrar bastante ofertas, bastantes alternativas en diferentes partes del país incluso. Así que invitamos incluso a las personas que están en el interior que vengan y nos acompañen. Excelente, señor ministro. Ya para terminar, entonces les cedo las cámaras de inmobilias para que invita a todas las personas, nos dé la fecha y dónde se va a estar realizando esta feria. Bueno, los invito a todos a que vengan al Centro de Convenciones de Atlapa el día 9 y 10 de junio, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y el sábado 11 de junio para que nos acompañen desde el 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Vengan y escojan su vivienda, el próximo lugar donde van a vivir con su familia felices, contentos y tranquilos. Señor Mario Cheleco, ministro de vivienda, dándonos los detalles de este Expo Mivi 2016. Desde las exclusas de la ampliación del canal, vamos a un breve corte comercial. No le cambies que ya regresamos con más de Inmobilias.com. Construct Solutions Holding S.A. es una empresa construida en Panamá por un grupo de profesionales calificados, dedicados al desarrollo fundamentalmente de la edificación, la obra civil y el medio ambiente. Ofrece al mercado panameño servicios de construcción de obras en general, con soluciones integrales de ingeniería, arquitectura y paisajismo de la más alta calidad, enfocadas a satisfacer las necesidades de todos sus clientes y promotores. CSH Panamá también dispone de amplia experiencia en obra civil, habiendo realizado infraestructuras y obras urbanas diversas, así como también otras edificaciones de vivienda y edificaciones de distintas tipologías. Para mayor información, puedes ponerse en contacto a los números que aparecen en pantalla. Llega a las islas del Centro de Convenciones Atlapa, la Feria Inmobiliaria de Panamá. Expo Mivi 2016. Encuentra la casa de tu sueño en los mejores proyectos inmobiliarios de Panamá, con atractivos planes de financiamiento para todos y acorde a su presupuesto. Aplica el bono solidario del Mivi. Expo Mivi 2016. Del 9 al 11 de junio en Atlapa, con cómodos horarios. 9 y 10 de junio, de 2 a 10 de la noche. 11 de junio, de 12 mediodía a 8 de la noche. Tu casa más fácil de adquirir. FIAPSI son las siglas de la Federación Internacional de Real Estate que por primera vez realizó su reunión anual en un país de Latinoamérica. Y Panamá fue el destino elegido para este gran evento. El foro comenzó con un cóctel en el Mirador de Visitantes de Miraflores, donde se reunieron participantes como expositores del FIAPSI 2016. Estamos en el marco de la Cumbre Mundial Inmobiliaria en Ciudad de Panamá, dándole la bienvenida a más de 400 personas que vienen de 50 países a esta Cumbre Mundial. Desde las exclusas de Miraflores en nuestro canal de Panamá. Esperamos que esta Cumbre Mundial Inmobiliaria traiga el éxito que necesita Panamá en este momento para promover las grandezas que tenemos como país. La ceremonia de apertura del foro fue realizada en el Hotel Riu, donde se contó con la participación del Presidente de la República, Juan Carlos Varela. Se pudo conocer a los diversos presidentes regionales que integran FIAPSI, además de disfrutar de una presentación artística. Una de las actividades fue la distinción de algunos miembros del FIAPSI de los Estados Unidos, en las oficinas de ACOBIR, donde se les reconoció sus aportes y buen entendimiento entre los gremios de ambos países. Para la culminación del evento, se celebró una cena de gala en donde todos los participantes pudieron compartir y conversar, sobre todo el de sentir la satisfacción que FIAPSI Panamá 2016 fue todo un éxito. Expo Turismo 2016 ha dado inicio y en Inmovilia.com te traemos todo lo que aconteció. ¿Qué stands fueron los más visitados y qué países vinieron a darse a conocer y ofrecer un viaje de ensueño? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No pudiste asistir a Expo Turismo 2016? No te preocupes, en el 2017 venimos con una nueva versión. Seguimos con más del programa.